Amigos del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Un placer inmenso poder contar con todos ustedes. Hace unas horas solamente conversamos con José Benavides Sr., el padre de los boxeadores José Benavides y David Benavides. Una entrevista que no tiene desperdicio. De verdad, hablamos de todo, los trabajos que pasó este señor, que llegó a Estados Unidos siendo un niño de 11 años, solo. Le tocó duro en la vida. Tuvo que hacer de todo, trabajar en diferentes cosas para salir adelante, hasta que encontró el boxeo. En la entrevista usted se da cuenta que él decía no sabía nada de boxeo. No sabía ni cómo tirar un jab. Y fíjense hoy, entrenando a sus dos hijos, sabemos que David Benavides fue campeón mundial, el más joven en la historia de las 168 libras. Con 20 años se convirtió en campeón mundial, el doble campeón mundial, David Benavides, que solamente tiene 24 años. Y que muchos quieren verlo ya contra Saúl el Canelo Álvarez. A propósito, la entrevista completa que le hicimos junto al colega, Eduardo Martel, el vikingo, se la voy a dejar en la descripción. Esto solamente es una parte, alrededor de 11 minutos de una entrevista que duró 35 minutos aproximadamente. José Benavides habla con nosotros. Después de la misma regresamos aquí para sacar nuestras propias conclusiones. Aquí está. Y hoy tenemos invitado de lujo. Hoy tenemos a José Benavides. Tiene nombre de campeón mundial, tiene apellido también de campeón mundial, pero es el hombre que formó a los dos campeones mundiales, a José Benavides Jr. y a David Benavides, que acaba de ganar el sábado pasado. Está en Seattle, nos dijeron que era de por allá de Michoacán. El hombre es un mexicano criado en Estados Unidos, que habla perfectamente inglés y español, que pasaba por el gimnasio de Freddie Roach y que tiene su propio gimnasio en Seattle. Beto Ferreiro, hoy estamos de lujo, esta noche es de lujo con José Benavides Sr., ¿no? Exactamente, estamos de fiesta. Primero que todo, Viking, un abrazo para ti y un placer tremendo tener a José Benavides, que le hemos seguido su carrera con sus hijos, todo lo que ha hecho, una experiencia de vida tremenda, todos los sacrificios que ha hecho y hoy está en el lugar que le corresponde estar. José, buenas noches, buenas tardes. Gracias de corazón por estar con nosotros. No, primeramente, pues le quiero dar las gracias a Dios y a ustedes por darles la oportunidad de estar aquí con ustedes y muchas gracias por esa presentación. En ningún programa me habían presentado así. No, nosotros somos gente humilde, si me entienden que no hemos hecho nada. Hay mucho por hacer, estamos aprendiendo y primeramente Dios nos dé vida, salud, para seguir trabajando duro y pues algún día poder tener esas peleas grandes, ¿no? y pues lo único que queda ahorita es que hay que tener disciplina, trabajar duro y echarle muchas ganas. ¿Cómo está el gimnasio? Vamos a empezar por tu gimnasio, José. Allá en Seattle, estás en el Pacífico. ¿Cómo está el gimnasio de los Benavides? Sí, pues muchas, muy, muy contentos aquí. Pues ya empezamos a abrir en Seattle. Poco a poco vamos abriendo por eso del coronavirus. Ya poco a poco se está arreglando todo y pues muy contentos, ¿no? Pues hay muchísima gente que quiere entrar, pero pues tenemos que seguir las reglas poco a poco y ahorita pues yo aquí tengo mi máscara, me la quité para hacer la entrevista, aquí estoy en la oficina, entonces no se les olvide, o sea, hay que seguir usando la máscara, ¿no? Pero pues gracias a Dios, ahí le estamos diciendo a la gente que tenga paciencia, espere poco a poco y pues la gente ha respondido muy bien aquí en Seattle, Washington y quieren entrenar, pero ya ves que es un porcentaje de las personas que pueden entrar y hay que seguir las reglas y poco a poco mucha paciencia y poco a poco todos van a entrar. José, ¿cómo viste al muchacho? ¿Cómo viste al hijo? El pasado sábado peleaba el gallito y el chocolatito, pero el vikingo y yo estábamos dándole seguimiento, teníamos dos televisores ahí uno al lado del otro, derrotó a Ronald Ellis. ¿Lo quedaste complacido con la actuación de David? Sí, no, no, muy contento también con la pelea del chocolatito, con el gallito de estrada, una pelea muy buena, peleas que la gente quiere mirar y pues a David Benavides también nos preparamos muy fuerte para esta pelea, estuvimos en Big Bear como por tres meses y pues el peso, mucha gente estaba dudando si iba a dar el peso, llegamos a 67.2 onzas, entonces yo siempre le dije a la gente que el peso no era ningún problema, sino que pues estamos atravesando por la pandemia del coronavirus y eso nos afectó bastante, pero no, no hay excusas, ya estamos trabajando duros otra vez, duro para atrás y a darle para adelante, y muy contento de la pelea de este sábado, quedé muy satisfecho y hay muchas cosas que tenemos que trabajar y hay que seguir trabajando, como te digo, para poder llegar a esas peleas grandes, ¿no? José, hablando de peleas grandes, pero antes del camino, tú has tenido a tus hijos básicamente contigo, no solo como entrenador, sino en la vida y si no me equivoco, corrígeme, la mamá es de origen ecuatoriano, es decir, que ellos son latinos de Estados Unidos, ahora, tus hijos llevan la bandera de México y lo que han vivido, lo que has vivido tú con ellos es una prueba de perseverancia, de sufrimiento y de éxito con dos campeones del mundo, ¿cómo te sientes tú cuando tú los ves que, a los dos, y ya vamos a hablar del otro, del Junior, pero cuando tú los ves que salen con la bandera de tu país, cuando tú los ves que salen bien mexicanos, cuando tú los ves que pelean y se fajan, como mexicanos, ¿cómo te sientes, José? Pues mira, la mera verdad, pues yo vengo de un pueblito muy chico, de Guerrero, México, de un pueblito muy humilde y pues desafortunadamente yo me crié sin papá, sin mamá, yo tuve que ir a sembrar, tuve que ir a trabajar las tierras desde que entraba, desde que salía el sol hasta que se metía el sol, entonces, pues yo estoy muy contento y muy orgulloso con todo lo que mis hijos han hecho y yo sigo apoyándolos y yo pues no me pierdo ningún momento de estar con ellos y pues yo me he sacrificado para ayudarlos a llegar a sus metas, a ellos y ya que pues yo siempre he pensado que mi vida ha sido terminada, entonces yo he estado dedicado 100% a la vida de ellos, a sus logros de ellos y pues ahora que yo nunca pensé que ellos iban a ser boxeadores profesionales o iban a llegar a ser campeones mundiales, yo nada más trabajé y los preparé para que fueran hombres de bien y se defendieran si tuvieran que y yo creo que la disciplina del boxeo yo siempre he pensado que puede llevarlos a hacer otras cosas, ¿no? grandes y eso es lo que he hecho dedicarme a ellos y pues me siento muy orgulloso y muy contento con todos esos logros que te digo que yo nunca pensé que iban a llegar porque yo no sabía nada de boxeo y pues me siento súper orgulloso de ellos y pues como te digo para mí es un sueño hecho realidad. Tú como el vikingo brevemente hablaba José tuviste que pasar por mucho llegaste muy chiquitico aquí a los Estados Unidos y mal no recuerdo tenías como 11 años y tuviste que trabajar haciendo haciendo de todo y muchas veces te la viste negra cuando tú te ves en la situación en que te encuentras hoy y todo lo que ha tenido que pasar debe sentirte muy bien contigo mismo, ¿verdad? Sí, no, pues créeme que sí porque hubo mucho tiempo donde yo pensé que era una persona fracasada, una persona que no tuvo estudios, que sí me hubiera gustado estudiar, ¿verdad? Pero respeto a las circunstancias pues no pude tener ese apoyo de estudiar o hacer un deporte o de perdida agarrar la mano de mi mamá, mi papá y como los otros niños brincando y estar feliz, ¿verdad? entonces yo creo que pues tuve una vida muy diferente y eso es lo que yo no quise para mis hijos y como te digo yo creo que cualquier persona si lo que como dicen en México lo que siembras cosechas y yo me he dedicado a su carrera de ellos y gracias a Dios estamos cosechando no sabíamos que íbamos a cosechar pero gracias a Dios estoy muy orgulloso muy contento y muy feliz de haber encontrado el boxeo y yo creo que el boxeo nos ha unido mucho entonces por eso mucha gente piensa que a David lo tengo entrenando desde los 3 años a José Benavides desde los 5 años entonces no es como que empezamos ayer hemos estado trabajando muy duro con muchos sacrificios y pues es muy difícil entrenar a tus hijos pero pues ahí vamos poco a poco cuando vamos a dejar a David a un lado y ya vamos a hablar de él porque ya sabes que la pelea con Canelo que si con Charlo pusiste algo en redes sociales que eres bien activo José que hay con José que fue el primero que explotó de los hermanos y desde lo de Crawford ahí está que hay con José que es lo que viene para el Junior para José Benavides Junior José Benavides pues tuvo como 300 peleas amateurs fue firmado con Top Rank a los 16 años tiene una derrota nada más con Terence Crawford una derrota que pues creo yo que no estaba de acuerdo cuando él agarró esa pelea porque recibió un balazo en la rodilla y yo pensé que no estaba 100% listo entonces yo le dije que trabajáramos un poco más tuviéramos otra pelea pero estos muchachos son guerreros estos muchachos no le tienen miedo a nadie y decidimos tomar la pelea porque lo quiso así y pues no me quedó otra que apoyarlo y quedé muy orgulloso con esa pelea porque creo yo que esa pelea con Crawford fue la pelea más difícil de Crawford y pues iba muy bien hasta el último momento quedaban como 20 segundos y pues lo tumbó Crawford se levantó y pararon la pelea y muy orgulloso de esa pelea aprendimos muchísimo en esa pelea está de regreso ya muy pronto ya está entrenando y muy pronto tendrán noticias muy grandes y ya muy pronto lo mirarán en el ring eso es una cosa increíble cuando ocurrió lo del balazo en algún momento dudaste que el muchacho iba a estar de regreso en los cuadriláteros tú pensaste en algún momento que su carrera se había acabado cuál fue tu primera impresión cuando ocurrió eso y qué le dijiste al hijo sí pues no no pues yo me sé más que nada yo estaba más preocupado de su de su persona de él de su bienestar de él antes del boxeo yo lo único que quería que caminara que estuviera bien y pues gracias a Dios eso tomó como estaba joven y pues me imagino que bien vitaminado y un deportista se recuperó muy rápido entonces yo con eso yo ya estaba agradecido con Dios nunca pensé qué va a ser de su carrera o qué va a pasar eso es lo que menos pensaba pero gracias a Dios regresó entrenó y ya ustedes lo miraron con Terrence Crawford entonces pues muy contento muy contento de primero más que nada que su que él estuviera bien y ya cuando lo miré caminar y todo eso y me dijo que quería seguir boxeando pues muy feliz fíjate que pregunta Fidencio Martínez que por qué le dicen a tu hijo bandera roja mira el bandera roja sucedió por peligro el bandera roja significa peligro pues ahí está muchísimas gracias a José Benavides por haber estado con el vikingo y conmigo la entrevista completa se la estoy dejando aquí en la descripción pase la voz cuéntela a tus amigos suscríbase si no lo ha hecho y active la campana no tiene desperdicio una experiencia de vida tremenda ustedes lo escucharon llegó muy chiquito a los Estados Unidos con 11 años solo José Benavides pero pudo salir adelante trabajando fuerte hasta que encontró el boxeo y bueno ha podido también prácticamente solo sacar adelante a sus hijos pero la pregunta que muchos se hacen o me hacen es está listo David Benavides el de las 168 libras el doble campeón mundial el invicto ya para enfrentar a Saúl el Canelo Álvarez hice un video sobre eso que también se lo estoy dejando en la descripción con mi opinión a raíz de ese tema está listo David Benavides para medirse al Canelo busque busque ahí en la descripción ese video por ahora gracias a todos por estar por suscribirse por activar la campana no se vaya muy lejos porque aquí descansamos poco regresamos en cualquier momento desde la hermosa ciudad de Miami con un clima con un clima de playa tengan todos un gran fin de semana para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra hasta pronto ¡Gracias!